Hola de nuevo mis queridos amigos, bienvenidos al siguiente video de Electrónica Núñez Tutoriales así como lo he enseñado en el short que dejé hace un momento en el canal aquí tenemos esta tarjeta Mainboard que únicamente muestra el LED de Standby un tanto tenue y el televisor definitivamente no enciende ok, aquí pues si nosotros buscamos instalar el software mediante la memoria USB pues no lo va a reconocer, no va a pasar nada porque acá tenemos un problema bastante grave en esta tarjeta pero aplicando técnicas y métodos aquí se puede resolver, comenzamos muy bien amigos aquí tenemos la tarjeta Mainboard, si ustedes tienen un problema como este y ya han revisado el estado de todas las sus fuentes y están en perfecto estado también deben de desconfiar del microprocesador obviamente cuando ellos comienzan a calentar demasiado pues es un claro indicativo que directamente es un problema del microprocesador pero si no está pasando eso entonces desconfíen de los datos de la memoria EMMC estos problemas saben suceder por datos corruptos en la memoria EMMC o cuando se instalan software chinos o software genéricos vean aquí he colocado en la USB el software original y aún así pues el televisor no lo reconoce ok, no lo reconocerá nunca porque aquí en la tarjeta se han dañado los archivos de arranque en este caso los archivos boot 1 y boot 2 muy bien para recuperar dichos archivos nosotros vamos a utilizar la conexión UART lo vamos a hacer a través del RT809H aquí vamos a configurar para conectarnos con la consola Secure CRT para utilizar este programa como un interfase y si tú no sabes cómo hacer eso revisa mi canal ahí he dejado muchos vídeos donde enseño cómo hacer todo esto ok, entonces conectamos la tarjeta a la red eléctrica para observar la lectura de los correspondientes y mira lo que tenemos ok, solo tenemos código de errores esto es todo lo que entrega la tarjeta mainboard y aquí no podemos avanzar a más no podemos entrar al modo debug no podemos entrar al modo consola y así es de que no podemos hacer ni siquiera un recovery entonces lo que toca con esta tarjeta es utilizar una de las aplicaciones que tiene el RT809H es esta se llama Flystool esta versión es gratuita con el RT809H para todas estas tarjetas con este código las cuales son con microprocesador de tecnología MediaTek para ajustar este programa lo hacemos de la misma forma que con la consola Secure CRT ok, para conectar la mainboard a este programa presionamos este icono cerramos acá volvemos a presionar el icono hasta que se ponga color verde perfecto ahí está nosotros acá podemos conectarnos directamente lo mismo como lo hacemos con la consola Secure CRT enchufamos el televisor y ven ahí tenemos la lectura de log y exactamente el mismo error que nos mostró anteriormente entonces para poder sacar esta tarjeta de este problema nos vamos acá a esta sección de herramientas y necesitamos un archivo llamado mbook.bin ok yo en otro tiempo lo utilicé ya lo borramos pero podemos crearlo nuevamente para crearlo necesitas principalmente el software original lo copiamos acá y lo pegamos en esta carpeta donde tenemos también este otro programita mtkboot-stract ok este programa es el que nos va a crear el archivo de recuperación abrimos el programa tomamos el archivo de instalación por USB lo ponemos sobre la aplicación esperamos un momento y como ven aquí efectivamente ya nos hizo el archivo de recuperación nos pide donde guardar presionamos aceptar y aquí tenemos ya el archivo mboot.bin si ustedes necesitan este archivo de recuperación vayan a mi página web electrónica no y tutoriales que ahí estará disponible ok nos vamos acá buscamos el archivo que hemos creado damos a abrir y ahora presionamos la tecla upgrade lo que va a suceder es que el programa va a comenzar a reescribir la memoria EMMC de la tarjeta mainboard ahí efectivamente ha comenzado a escribir vamos a poner cámara rápida muy bien amigos ahí ya ha finalizado ok a continuación nosotros podemos desconectar y conectar nuevamente la mainboard para verificar la lectura que nos hace ahora pues de la tarjeta veamos como nos muestra la información de lectura de tarjeta y como ven ahora pues es una lectura más correcta la cual si nos entrega información de la misma perfecto ahí tenemos la mainboard aún permanece con el LED tenue desconectamos de la red eléctrica volvemos a enchufar y observen que sucede ahí tenemos el LED tenue después de unos segundos alumbra un poco más lo que nos está indicando que si ahora ya está en stand by esperando que nosotros presionemos la tecla para que el televisor arranque ok ahí le hemos presionado ahí encendió excelente aunque observen aquí nos ha quedado con este problema de imagen frizada pero esto también es muy sencillo resolverlo los que siguen en mis videos sabrán que hace unos días dejé otro tutorial donde enseñé cómo resolver exactamente ese problema con otra tarjeta de esta misma tecnología MediaTek solo que esta como puede observar dice Ayugrade 510 8G 1G REF 30 ok aquí les enseñé paso a paso cómo resolver ese problema de la imagen frizada y ahora les voy a enseñar con esta otra tarjeta vean la lectura de log nos dice que necesita un archivo Ayugrade 507 512 max 60 ok aquí no es REF aquí es max entonces el archivo de instalación debe de estar escrito de la misma forma colocamos max 60 pasamos el archivo a la memoria USB y verifiquemos si ahora acepta la instalación del software mediante USB perfecto ya hemos insertado la USB procedemos a conectar el televisor a la red eléctrica siguiendo el proceso de instalación esto es presionando el botón power y enchufando el televisor muy bien esperamos un momento hasta que LED comience a destellar ahí ha comenzado a destellar y como ven ya ha comenzado el proceso de instalación de software perfecto amigos ahora solo esperamos que termine el proceso de instalación muy bien aquí ya ha finalizado el proceso de instalación y efectivamente como ven ya tenemos imagen aquí va a concluir la instalación y LED stand-by va a comenzar a este ya rápido perfecto a continuación desconectamos de la red eléctrica y retiramos la memoria USB esperamos unos segundos y volvemos a enchufar el televisor para probar y verificar como arranca ok recuerda que el archivo de recuperación que he creado en este video estará disponible en mi página web electrónica de los tutoriales en un link que estará en la descripción de este video muy bien ahí como ven efectivamente el televisor ya lo hemos revivido perfecto ya está nuevamente en funcionamiento aquí solo esperaríamos que termine de cargar la pantalla Windows Share que sale comúnmente después de la instalación de software a lo cual pues sabe tardar un poco voy a colocar cámara rápida para no extendernos mucho excelente amigos ahí como ven ya el televisor ha quedado listo para poderse utilizar muy bien este es otro video más para la colección de videos de electrónica no en tutoriales nos vemos hasta el siguiente tutorial real de electrónica y